Vamos a mirar esa foto y recordamos absolutamente esa frase de ¿Estás igual? ¡Claro que está igual! Se viene la serie que va a estrenar en el 2024 sobre el mundo del representante de Diego Armando Maradona. Estoy hablando de Guillote, Guillermo Coppola. Miren la composición, lo que es esa imagen, ese physique du rôle de Juan Minujín, que es quien va a interpretar a Guillermo Coppola, es la figura central de esta producción que ya comenzó a realizarse. Va a estrenar en Star Plus en el 2024. Una historia que está escrita por Mariano Conga, Gastón Duprati y Emanuel Díez, que tiene supervisión general del cineasta Ariel Winograd. Estamos viendo algunas de las fotos de esta previa de producción. Amalia Yuyito González participa. ¿Quién? Como ella, está Mónica Antonopoulos. Como poliarmentano, Joaquín Ferreira. Adabel Guerrero es de la partida como Alejandra Pradón. Agustín Sullivan, el personaje de Carlos Menem Jr. También serán de la partida Maite Rodríguez y Alain Zavague. Es una historia que se hace en clave de humor. Esto es lo que han dicho de esta serie de ficción para contar la vida del representante y todos los caminos conducen a Diego, de Diego Armando Maradona. Juan Minujín, una caracterización que ya da ganas de ver cómo va a ser esta serie sobre Guillermo Coppola.